Hay un ser que lo único que hace es recordar FUNES, EL MEMORIOSO, EN 7.50 A pocos días de las elecciones del 51, de lunes a viernes y a las 8 de la noche él solía decir por radio que antes la patria era como una rosa pero esa rosa no perfumaba tu vida y estaba en el ojal de los otros ahora la solapa de tus enemigos está vacía y la rosa es tuya oíme mordijito, mordijito ¿dónde estás? ah, mordijito mirá, yo alguna vez te hablé de confusionismo de los rumores, de la calumnia de todo ese infame y misterioso río de noticias falsas que echan a rodar los resentidos claro, ellos no pueden mostrarnos hermosas realidades y entonces buscan el desquite de las mentiras sin dignidad y sin heroísmo y ellos, los que desde hace años y años te dicen sigilosamente que se va a venir una esos mismos son los que ahora te ponen una mano en el hombro miran hacia los costados se agachan y te dicen atenti ojo, atenti que la que se viene el 22 ¿y qué se viene el 22? el 22 vos vas a ver la que se viene el 22 ¿qué es lo que se viene? y ahora yo sé, mordijito, qué es lo que se viene ¿sabes lo que se viene? dos millones de personas eso se viene no te estoy hablando de 200 comparsas alquilado para gritar cualquier cosa no te hablo de una claque de 50 te estoy hablando de de dos millones de argentinos que vienen a defender un mundo de conquistas enormes que han encontrado la felicidad en ese mundo y que no quieren perderlo dos millones que harán ruido, claro no van a marchar por la calle con pasos de minué sino gritando hasta dejarte sordo alegres, contentos y satisfechos y cómo no, si es, si es el pueblo mismo dos millones que encenderán la fogata de una fiesta bochinchera todo calor y luz y los profesionales del chisme quieren oscurecer la maravilla de ese día sin límites inventando un peligro que no existe una angustia que no se prepara ojo, che, cuidado compren vívere no salgan a la calle, che, atente que no falte comida oh, vos me oís, che pero de qué, pero de qué comida me hablas pero por qué víveres pero por qué no salgan a la calle es la guerra y no, no es la guerra mordiquito estás equivocado no es la guerra, al contrario es la paz de los trabajadores porque habrá gritos y canciones y banderas pero es la paz claro, a vos te gustará más una audición de boleros o un concierto en la Wagneriana, lo entiendo porque hay músicos y músicas que a vos no te llegan pero a mí sí a millones yo vengo de otras épocas de un tiempo lleno de palabras no había nada más que eso barrios de palabras tribunas de palabras países de palabras y por eso no creo en los rumores chiquitos y muchas veces miserables con que vos querés hacerle sombra a una realidad que está iluminándonos despreciá al malintencionado que te pasa un rumor como quien te entrega un billete falso ¿y cómo vas a comprar la verdad con un billete falso? y a mí me vas a contar que millones de hombres que vienen a defender un privilegio un nombre y una idea es solo porque porque sí y me la vas a contar y no, a mí no me la contar y dame la espalda si querés dale la espalda a toda esta fiesta que conmueve a muchos y no hiere a nadie colocate en una postura negligente fumá tu cigarrillo envolviéndote en una selva de humo silba un guarazón o mírate las uñas haz lo que quieras pero oíme a mí y si no a ellos a los dos millones de la estupenda fecha y oílos no como se oye un rumor de esos que ahora están de moda sino de una manera más leal y más argentina porque el rumor es una gachada una gachada y lo que ellos quieren decirte es una preciosa altivez si yo y yo no te lo niego que los que están contentos cantan, gritan castigan el parche de sus corazones fuertes y satisfechos y no avanzan bailando de punta sino con un redoble de botines sonoros y esto es lo que va a pasar el 22 pero nada más que esto y todo esto el pueblo de tu patria el pueblo ayer explotado y hoy redimido que puede salir a la calle a gritar lealmente su amor y su pensamiento sin que lo muelan a palos no, no eso ya pasó eso es la pesadilla de antes y esto será el sueño de hoy y el de mañana por eso por eso no le hagas caso al intrigante que fabrica una historia mezquina y que te dice que tiene peligro las mujeres y los niños primero la que se viene el 22 y que se viene sonso ya te dije lo que se viene no dos millones de rencorosos que salen a pelear sino dos millones de trabajadores agradecidos que salen a proclamar su fervorosa adhesión y su reconocimiento me comprendemos viejito y a mi me vas a contar que no preferís esta lealtad de los que gritan una verdad argentina a la infamia de los que murmuran resulta que antes no te importaba nada y ahora te importa todo sobre todo lo más chiquito pasaste de náufrago a financista sin bajarte del bote vos vos que estabas acostumbrado a saber que tu patria era la factoría de alguien y te encontraste con que te hacían el regalo de una patria nueva en vez de dar las gracias por el sobre todo de Vicuña dijiste que había una pelusa en la manga y que no lo querías derecho sino cruzado si bueno pero y por qué no 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 sea honrado mordisquito vos dirás que no pero los hechos están diciendo que sí y por qué las mujeres no podían intervenir como nosotros no en la politiquería del enjuague sino en la política de un país que se salva y de una nacionalidad que vuelve a ser pie la vida sigue mordisquito pero todo evoluciona si hasta el dolor y el amor evolucionan no podemos aferrarnos a las viejas costumbres y a los viejos defectos con la terca perseverancia del gato de la casa que está en ruinas y sigue metido en las ruinas y no ahora las cosas han cambiado ahora las mujeres tienen tanta dignidad cívica como los hombres y claro por qué no iban a tenerla pensá un poco revisá la historia mordisquito y a la sombra del héroe encontrarás siempre el impulso y la fortaleza que nacían en la mujer querida tantas hubo y tantas conocés si claro que entonces el mundo avanzaba de una manera más cautelosa el progreso no volteaba ese montón de barreras sin sentido y la función femenina era simplemente tutelar tender la mesa preparar el ladrillo caliente envuelto en la pañoleta o hervir la manteca en el vino para cortar un refrío función irreemplazable imagínate la función doméstica y reposada de tu madre o de la mía mujeres sencillas que actuaron sencillamente en la época de la sencillez pero hemos evolucionado mordijito y si vos aceptaste que la mujer saliera a la calle para ponerle el hombro a tu iniciativa y para trabajar con vos y como vos si aceptaste el esfuerzo al mismo tiempo heroico y risueño de la mujer trabajadora y consideraste su actitud como un deber ¿por qué al que cumple un deber le vas a negar un derecho? y no no se lo podés negar claro que no ¿o qué querías? que la mujer fuese igual a vos en el momento de la fatiga y que fuera menos que vos en el instante de la recompensa y no no se puede mira desde hace muchos años no sé cuánto digamos 30 40 la magnífica mujer argentina las nietas de aquellas abuelas criollas que ayudaron a escribir la historia tu mujer o tu hermana tenían pleno derecho a intervenir en los destinos del país estaban capacitadas para disfrutar los instantes felices de una patria o para mejorar los instantes complicados y recién ahora fíjate recién ahora la inteligencia y el cariño con que te construyen esta Argentina nueva dignifican a la mujer y la colocan para siempre en el plano de los protagonistas para alcanzar lo que se está alcanzando hubo que resistir y vencer las más crueles penitencias del extranjero y los más ingratos sabotajes a este momento de lucha y felicidad ¿por qué vos estás ganando una guerra y la estás ganando mientras vas al cine comes cuatro veces al día y sentís el ruido alegre y rendidor que hace el metabolismo de todos los tuyos porque es la primera vez que la guerra la hacen 50 personas mientras 16 millones duermen tranquilas porque tienen trabajo y encuentran respeto y está bien así debe ser porque no podemos vivir absurdamente en la estropeada casa vacía pensamos disquito en el fervor tremendo que las mujeres han demostrado en los últimos años de reconquista apasionada pensá en las obras enormes que una mujer sola una sola mujer ha hecho para tu patria y frente a esas obras monumentales es posible que no comprendas todavía que derechos le asisten a las compañeras de tu nacionalidad y no a mí no me lo podés contar que no lo comprendes vos dejá el pasado y ya está en la percha colgado junto a un montón de desencantos pero pensá que si ahora la mujer y las mujeres se lanzan alegremente lealmente a la función cívica es porque hay una nueva fuerza que las empuja y vos no podés mantenerte al margen de estas verdades que te digo y que te las digo porque me las enseñaron ellas con su ejemplo claro y valeroso vamos mordiquito deja el gato si deja deja que el gato se pasee maullando sobre los escombros y entra valientemente en esta época llena de momentos flamantes de justicia y de claridad o preferís el oscuro afecto de la casa en ruinas ese bueno no te parece muy literario eso vamos no me digas que preferís ponerle las espaldas al techo que se te cae encima y así vencido así inclinado protestar contra el desfile de las mujeres victoriosas y no que vas a preferir a mi no me lo vas a contar es muy cierto él no fue el único muchos hombres y mujeres de la cultura popular entendieron a mediados de los 40 que tenían que salir al escenario a pelear su porción de la batalla para intentar instalar definitivamente un modelo de país basado en nuevos derechos por encima de viejos privilegios pero mientras su compromiso crecía y crecía viejos amigos y compañeros del teatro el cine la radio y el tango lo dejaron sin voz lo invisibilizaron lo condenaron a una crucifixión ideológica la misma que sufrió el resto del peronismo después del 55 padeció el desprecio de sus padres su nombre dejó de pronunciarse en ciertos círculos y marchó al exilio sin hacer las valejas cuatro años antes de las bombas en Plaza de Mayo y finalmente pagó con su vida pienso y digo lo que pienso no te das cuenta que sos un ingrupido te crees que al mundo lo vas a arreglar vos si aquí mi Dios rescata lo perdido que querés vos haz el favor todas las noches de un mes abier dice Polini conversa con sus muchos amigos de todo el país comentando temas de interesante actualidad como el solo sabe hacerlo y no mordiscito ya te lo dije antes mucho lío el país estaba repartido en las manos de 100 familias las 100 familias privilegiadas de antes de siempre de toda la vida que en los latifundios entraba el río de las otras familias las familias desenedadas y hambrientas aquella tierra que no servía para nada serviría para todo pero los patrones bajaban la argolla de la tranquera estiraban los tientos del alambre y se hacían el viajecito a Europa cuando un manteque a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar que acordarás de este otario que un día calzado se puso a ladrar ¿Y el hincha qué? No resuelve nada ¿Qué sería de un club sin el hincha? Una bolsa vacía Funes es memorioso 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 Tengo más recuerdos que todos los hombres juntos desde que el mundo es mundo Jorge Luis Borges cuando Dijepolo le habló a Mordisquito sin la espada pero con la pluma y la palabra Lo que ocurría en los latifundios ocurría en la fábrica Negar que he deseado ser querido sería una impostura lo he soñado lo he padecido y lo sufro con agrado siempre he deseado que me quisieran aunque esta aspiración no conduzca jamás a buenos resultados comerciales ni traiga aparejada una libreta de cheques pero mi capacidad fraternal es tan sincera de tan sencilla buena fe que soy de los que quieren sin discriminar a la guía telefónica entera Quiero a los que me saludan y quiero hasta a los que me estafan Firmado Enrique Santos Dijepolo ¿Entendés Mordisquito? ¿Que no entendés? No A mí no me lo vas a contar que no entendés que no la entendiste ya hace mucho ¿Qué me vas a contar? Hugo del Carril fue el primer gran símbolo del intelectual peronista embanderado de pies a cabeza con el nuevo tiempo que vivía la Argentina grabó entre otras cosas la marcha del trabajo Hoy es la fiesta del trabajo unidos por el amor de Dios al pie de la bandera sacro santa con el poder vender natural la milonga la milonga le cantó a la milonga le cantó a la milonga le cantó a Evita le cantó a Evita centro a la milonga centro a su casa señora con la guitarra canora templada por mi fervor cada clavita una flor y cada cuerda cantora una pulsación sonora se restalla con amor para vibrar en su honor mi bendísima señora y también le puso su voz a charlas radiales que apuntalaron la primera presidencia de Perón hablar al micrófono con Hugo del Carrillo es correr el riesgo de que él cope la dirección del diálogo por algo es señor de las ondas del aire pero un señor también sabe ceder la palabra vamos pues a interrogarlo ante este diabólico aparato que no se conforma con ser testigo y propaga la voz y vamos a ver del carril usted es el hombre permanentemente risueño ¿verdad? menos cuando estoy serio ¿cómo suele estarlo? cuando no hablo de mí ¿sí? es usted un señor sin duda alguna el señorío entendamos no es en el empaque sino en la simpatía ya voy a tener que reír porque se trata de mí pues hablamos de otro objeto sí ¿conoce usted el plan económico del general Perón? creo que no hay un argentino que lo ignora ¿y percibe usted sus alcances? no es tarea difícil el presidente Perón quiere afirmar la economía justicialista que ha implantado en el país y al mismo tiempo contribuir a la educación integral de su pueblo Delio Omar fue el otro gran símbolo tanguero que se sumó a la pelea cuerpo a cuerpo por instalar un nuevo proyecto de país soy la mujer argentina la que nunca se doblega y la que siempre se juega por Evita y por Perón yo soy la descamizada para que al fin se le escucha la que trabaja y que lucha para el bien de la nación la que mañana en las urnas hará valer sus ideales para que sigan triunfar las obras del general yo soy la descamizada surgida del peronismo que ofenta el justicialismo como emblema nacional soy la mujer argentina del 17 de octubre la que de orgullo se cubre porque es grande mi nación yo soy la descamizada que sin necesitar un día hasta la vida daría por Evita y por Perón la que mañana en las urnas hará valer sus ideales para que sigan triunfales las obras del general yo soy la descamizada surgida del peronismo que ofenta el justicialismo como emblema nacional cuando el peronismo a través de la subsecretaría de informaciones de la nación decidió emitir un programa radial para defender su propuesta fueron convocados para leer los guiones de Abel Santa Cruz Tita Merelo Juan José Mígans Pierina de Alessi Lola Membrides y Luis Andrini pero con este calor que es una sucursal de Mato Grosso me vas a hacer creer que estuviste trabajando seis horas y produciendo pero te pensás que yo me creo que con injerto de cebolla y sauce sale sauce llorón pero no claro a mí me pueden engañar no me pueden engañar pero lo mismo me pasó el otro día ¿no? voy a comer una capa su rico pollo le digo al final a la patrona vea señora que rico estaba el pollo y ella me contesta y eso que todavía no sabemos de que falleció otro me podrá engañar no pero vos no chanta no vos no vos tenés una obligación que cumplir te han dicho que por el bien de todos tenés que producir y lo único que producís es alergia no pibes no eso está mal te han dado un montón de ventaja y vos en vez de agradecerla no tenés más que aprovecharla y después te quejas que la vida está cara que el jefe te tiene rabia que los compañeros no trabajan según vos no por este que sean honrados y decentes no por esto no no es para ser médico que lo hacen si me haces acordar aquel que protestaba que mal anda el correo hace una semana que escribí una carta y todavía la tengo un abortillo pero no chanta no pero chanta no te olvidé de echar la carta chanta los micros de Sandrini fueron históricamente conocidos como el chanta político pero que cosa mira vos como yo conociste las épocas del trabajo a dos turnos por 80 pesos la cesantía muerte sin preaviso y sin indemnización y entonces no soñabas con descansar sino con trabajar y ahora que se cumple tus sueños solo te importa el cuellito y la corbatita pero como vos vos te la cobraste a tu modo como el trabajo es salud que trabaja los enfermos vamos chanta mira con que cariño te hablo para que entiendes no te pases toda la tarde con el panillo y mirando el reloj de firma nadie te pide que te mates nadie quiere que te hagas el jaraquil encima de una planilla pero queremos todos que nos ayudes produciendo en la medida de tu fuerza aunque aunque se te arrogue el cuellito no importa tu tensión es tener plata para comprarte otro nuevo tener un país nuevo no vas a tener un cuello nuevo pero entonces producir las grandes obras se consiguen siguiendo esta orden producir o vos también te crees por ejemplo que lo de Seiza se hizo sembrando semillas de aeropuerto vamos chas hasta mañana la misma quina adiós chas a mediados de 1951 y con la colaboración en los libretos de Abel Santa Cruz y Julio Porter Dicepolo fue invitado a hacer pienso y digo lo que pienso todas las noches de lunes a viernes dice Polín conversa con sus muchos amigos de todo el país como él solo sabe hacerlo comentando temas de interesante actualidad y ya está nuevamente con nosotros Enrique Santos Dicepolo El 11 de julio de 1951 Dicepolo se transformó en una especie de jaurecha radial desnudando todas las miserias de esa mentalidad medio pelo que se siente tan lejos del que tiene más cerca y más cerca del que tiene tan lejos Decís que vos sabías lo que era un gaucho y por qué me la querés contar a mí si vos no lo sabías no ni yo ni nadie casi más allá de tu barrio cargado de glicinas o de tu ciudad abrumada de luces se extendía lo que en el lenguaje de la zamba se llamaba tierra adentro una ancha tierra servicial y dolorida el campo que te cuidaba las espaldas y al que nunca mirabas de frente porque vos no lo mirabas y yo me acuerdo no me digas que sí vos eras un hombre de ciudad una célula evolucionada y despreciativa pero no por maldad por desinterés más bien o por abulia era su nombre que sólo pensaba en sus problemas y que nunca se detenía a suponer qué problemas existirían en el campo porque qué era el campo sino un lugar de donde mandaban carne y fruta la geografía de tus sentimientos terminaba en la avenida general paz justamente en la avenida general paz y el resto era para vos una especie de cambalache folclórico donde se mezclaban al tuntún de la cinacina la vaca la yegua madrina el cedrón el gaucho y el chingolo ¿te acordás del chingolo aquel al que el ferrocarril le había dado aquel susto bárbaro? bueno tu paisano tu hombre de campo tu gaucho era que ¿qué era sino un individuo falsamente literario que siempre estaba haciendo ruido con las escuelas? el gaucho que te imaginabas se pasaba la vida a caballo diciendo ay juna y boom golpeando el estaño de las pulperías porque vos creías que tenían estaño y yo también y pidiéndole al pulpero ginebra oíme no dije ginebra ginebra es un lago y ginebra es un porrón y la pedían para ahogar las penas de la china sotreta y claro vos sabías que quería decir sotreta ¿verdad? y como no lo ibas a saber pero latifundio latifundio no sabías que quería decir sotreta si vos sabías perfectamente que el gaucho tomaba un cimarrón al pie del alero eso lo sabías claro pero que el gaucho ganaba como peón cinco pesos mensuales oílo bien cinco pesos por mes eso nunca lo supiste del sueldo no te enterabas del cimarrón si te habías hecho una idea del gaucho una idea para uso interno y dentro de tu imaginación el campo era un desfile de prendas vestidas de zaraza que bailaban el pericón por María precioso en total fueron dos ciclos radiales que constaron de 39 cartas en los que mantuvo un diálogo imaginario con un opositor al que bautizó mordisquito porque vos y yo y todos conocíamos la palabra gurita qué linda palabra cómo no gurita una linda palabra explotación nunca supiste qué significaba injusticia tampoco claro vos sabías lo que era gurita y claro no eran palabras literarias y además el campo el campo quedaba lejos lo tuyo era la gurita el chiripá el horcón y la tropilla de un solo pelo hermoso pelo zafra zafra no sabía qué era desmonte y emparve tampoco pero matrero trompeta vela y canejo y buenas y con licencia eso sí que lo sabías en memoria ¿sí? ¿te acordás? yo sí me acuerdo y me acuerdo en este momento de preciosa alegría cuando ya se terminó tu ignorancia del campo y de tus hermanos del campo y en vez de darle la espalda a las gobernaciones que ya se han recibido de provincias le damos le das la espalda al río de los caminos extranjeros y miras cariñosamente todo eso que en el lenguaje de las ambas se llamaba tierra dentro ahora una nueva conciencia argentina limpia el camino que empieza en el asfalto de la estrella porteña y termina al pie de una chilimoya tucumana calentada por el solcito de Tafil ahora el hombre de campo no es una víctima sino que mira que inmenso y que simple ahora el hombre de campo es es un hombre ahora sus problemas están comprendidos su dignidad y recompensa aseguradas o vos no lo sabías no, no me digas que no ya es hora de que cambies en tu imaginación toda aquella fantochada del paisanaje envuelto en el poncho de una mentira literaria por esta dichosa familia donde no hay chinas sotretas ni matreros ni hay junas sino hombres y mujeres como vos y como todos que ya no ganan cinco oíme bien que esto es monstruoso cinco pesos por mes que no son más dignos y más hermosos estos momentos que aquellos ¿verdad que lo comprendes? sí que lo comprendes su compromiso militante su necesidad de documentar la sociedad que padecía había comenzado mucho antes del nacimiento del peronismo desde mediados de la década del 20 estalló su propuesta poética vinculada al conflicto social y lo hizo siempre con la misma convicción con la misma ironía con la misma vehemencia y en muchos casos lanzando documentos proféticos Julián Centella habló de su poesía como la filosofía en moneditas y Homero Manzi definió su constante mirada hacia el otro con aquello de te duele como propia la cicatriz ajena decime mordisquito ¿te acordás de los asilos? ¿o no querés acordarte? yo sí quiero y te hablo de los asilos según los guiantes porque ya te dije que tengo mucha memoria paquetes de memoria mira seré menos alto y menos pesado que vos y tendré menos talento pero me cabe dentro toda la memoria del mundo y recuerdo el desfile triste de los pibes huérfanos de entonces a mí no me vas a decir que no te acordás que preferís no acordarte es otra cosa pero te acordás que te abrían las puertas de eso que antes se llamaba silo y hoy se llama hogar y se llama hogar porque ahora es un hogar se abrían las puertas y salían a la calle no cien gorriones rubios envueltos en un alegre forro de cutis todo risa en los ojos como refusilos pura fogata en los cachetes encendidos no, no esos no salían porque aparecía el desfile de dos hileras oscuras las cabecitas rapadas y el guardapolvo gris vení recordá conmigo recogí conmigo el barrilete de esa vieja tristeza y ayudame a envolver despacito los piolines de esa pesadilla gris también volví a verlos como los veíamos entonces desfilando ante la curiosidad un poquito negligente de un público al que todavía no le habían enseñado a creer en la dignidad de los niños esos pobres pibes del asilo viejo bochas los llamábamos ¿te acuerdas? estaban como domesticados en un corral aparte ellos no conocían el bochinche precioso del centro Fobartesura gloriosamente en el potrero ni conocían el rumor de la mano que acomoda la cobija para que no vuele levantada por el sobrepique de la sofocación o del sueño eran que se yo animalitos grises en fila y los hacían caminar con tanta indiferencia por las calles de este Buenos Aires que ese desfile parecía un castigo y esa orfandad una culpa eran bochas el rapado de file de bochas pobres cabecitas que no habían conocido el hervidero de los misiones rebeldes el tumulto del jopo el jopo que de pibes nos molestaba y que de grandes extrañamos suspirando el borbotón de los rulos donde se hacía un fatigoso picnic el peine de mamá ¿sabés qué parecía esa caravana vestida de oscuro pelada y melancólica un tren de presidiarios diminutos los dirigían sin acariciarlos los metían en una vida manicheada de gris los empujaban a creer que no tener madre era no un drama sino una vergüenza ¿hay asilos ahora? ¿ahora ves desfilar por la calle la doble hilera de los huérfanos identificados por una tristeza y un uniforme? no, ¿qué vas a verlos? ahora los pibes del hogar no del asilo se mezclan con tus hijos en la escuela del barrio si son como tus hijos ¿por qué no iban a mezclarse? funes el memorioso cosas de tango en 750 componer un tango no es menos difícil ni trabajoso que escribir un drama o una comedia tengo algunos tangos que me han llevado más tiempo que mis obras teatrales y es que la creación de un tango no puede ser repentina al menos para mí no es una cosa de espalladores sino de poetas de artistas populares si se quiere pero que no por eso dejan de ser artistas y poetas Enrique Santos Dillépolo es lo mismo el que labura noche y día como un buey que el que vive de los otros que el que mata que el que cura o está fuera de la ley cosas de tango en 750 Funes todo guardado en la memoria Funes el memorioso Funes el búfalo Funes el 750 1951 cuando Dillépolo le habló a Mordisquito sin la espada pero con la pluma y la palabra Dillépolo transformó las letras tangueras en un grotesco teatral y lo hizo para golpear la conciencia colectiva la trilogía documental nació con Queba Chaché en 1926 y terminó claro con Cambalache en 1934 pero el gran impacto popular fue Gira Gira lo grabó Gardel en 1930 después de la crisis mundial de 1929 Enrique ¿Cómo te va? ¿Viene a ti? Decime Enrique ¿Qué has querido hacer con el tango Gira Gira? ¿Con Gira Gira? Eso es Una canción de soledad y desesperanza Hombre así que comprendido yo Por eso es que lo cantas de una manera admirada Pero el personaje es un hombre bueno ¿Verdad? Sí Es un hombre que ha vivido la bella esperanza de la fraternidad durante 40 años y de pronto un día a los 40 años se desayuna con que los hombres son una fiera Pero dice cosas amaras Carlos no pretenderás que diga cosas divertidas un hombre que ha esperado 40 años para desayunarse ¡Pum! Enrique Santos de Yépulo Jular Portenio se encendió el 27 de marzo de 1901 y se apagó a los 50 años el 23 de diciembre de 1951 Aunque te quiebre la vida aunque te muerda un dolor no esperes nunca una ayuda ni una mano ni un favor ¿Qué es eso? ¿Qué pasa allá afuera? Le digo que no puede entrar ¿Y quién me lo va a perder? Si yo vengo a traer la salvación de los colores Su última película fue El hincha estrenada 8 meses antes de su muerte El hincha el sufrido personaje de las tribunas es el tema escogido para una nueva gran película cómica de Argentina solo film Enrique Santos Yépulo encarna al protagonista y confiere al popular personaje toda la gracia que emana de su apasionamiento El hincha protagonizada por Enrique Santos Yépulo y dirigida por Manol Romero contiene coloridas y bien logradas escenas del ambiente turbolístico ¿Y qué clase de club democrático es este? Y protestás No hay té de Ceilán y eso es tremendo Mirá qué problema Leche hay Leche sobra Tus hijos que alguna vez miraban la nata por turno ahora pueden irse a la escuela con la vaca puesta pero no hay té de Ceilán y según vos no se puede vivir sin té de Ceilán Te pasaste la vida tomando mate cocido pero ahora me planteas un problema de estado porque no hay té de Ceilán Claro ahora la flota es tuya los teléfonos son tuyos los ferrocarriles son tuyos el gas también es tuyo pero no hay té de Ceilán porque la noche es terrible para los que están en tu tormento porque les da no sé si por proceso o por cansancio una idea deforme de la realidad y porque el insomnio tiene la virtud de transformar en razonables las cosas más injustas lo tuyo por ejemplo que querés volver lo tuyo que es monstruoso porque es historia y está escrito en la memoria en los papeles en las cárceles en los muertos y en los vivos que están muertos sos el pasado el pasado más cruel que haya vivido nación alguna porque ningún país nació a la vida con tantas posibilidades para ser dichoso como este tuyo y ninguno padeció tanta injusticia y por tu culpa sos el pasado que quiere volver por amor propio solo por amor propio idea mezquina la tuya en esta hora de las grandes decisiones tan mezquina tu idea que de tanto andarte a pie por la cabeza ella misma se te ha detenido avergonzada en las sienes y te late como si tuvieras un kilo en cada una el país empezó a caminar de otra manera sin que lo metieran en el andador o lo llevase en atado de una cuerda el país se estructuró durante la marcha misma el país remueve sus cimientos y rehace su historia sos la imagen del retroceso de la injusticia del hambre del entreguismo y el pueblo lo sabe como lo sabes vos el pueblo sabe porque lo padeció que venís de viejos partidos que nunca hicieron nada en beneficio del pueblo que es la patria y que si alguno de los tuyos alguna vez intentó portarse bien y se cansó enseguida fue solamente algún abuelo que se murió hace mucho el pueblo sabe que vos sos nieto que todos ustedes son nietos que ninguno de ustedes hizo nada mal que ser nieto nieto de la plaza y nieto de las ideas que desde la muerte de ellos hasta la llegada de este gobierno hubo un vacío de dignidad y esfuerzo que vos debiste llenar y que como un criminal no cumpliste ninguna de las veces que se te dio el gobierno porque vos no sos una esperanza ni una incógnita vos gobernaste no una vez varias veces y mal gobernaste mal infamemente y el pueblo lo sabe eso como sabe todo reconocer entonces que es mal negocio para un pueblo tu vuelta al poder si para poder respetarte un poco ese pueblo tiene que pensar en tu abuelo antes no había nada de nada ni dinero ni indemnización ni amparo en la vejez y vos no decías ni medio vos no protestabas nunca te conformabas con una vida de araña ahora ganás bien están protegidos vos tus hijos y tus padres si tenés razón no hay queso hay miles de escuelas nuevas hogares de tránsito millones y millones para comprar la sonrisa de los pobres sí pero no hay queso tenés el aeropuerto pero no tenés queso pero hay algo que no se puede negar y es la evidencia y vos sabés lo que es la evidencia lo que te hace señas para que lo veas lo que te grita para que lo oigas claro que si vos cerrás los ojos y cerrás los oídos y no escuchás ni ves nada no ves vos no escuchás vos pero la evidencia sigue firme sigue erguida sigue como fierro mira yo yo podría abrumarte tirándote encima un baúl de hechos evidentes una montaña de conquistas evidentes una verdadera cordillera de milagros evidentes pero en vez de salirte al paso con una evidencia de lo que está de lo que se puede tocar yo te salgo al paso con una evidencia de lo que no está ¿no me entendés? no me extraña porque cuando vos no querés entender a vos los razonamientos te rebotan en la cabeza como el jején en el tubo de la lámpara y yo levanto una lámpara ¿sabés? la levanto para iluminar las calles de esta patria mía de tu patria y mostrarte una evidencia que no está resulta curiosa una evidencia que no que no se advierte y sin embargo es así te pregunto ¿los mendigos están? ¿vos ves los mendigos sobre las calles y al decirte calles te digo corazones y te digo espíritus se desató el arroyo de la dignidad recuperada se desató como una bárbara alegría de potro que te aspira salud y esa correntada se llevó a los mendigos vos lo sabés pero no se los llevó para ahogarlos esa correntada sino para bañarlos y llegaron a la costa limpitos peinados con la raya al medio cantando no el guainito de la limosna sino el chamamé de la buena digestión no, no no te encojas de hombro y contéstame yo te hice una pregunta ¿vos ves los mendigos? ¿dónde están los mendigos? antes el por diosero era una realidad en serie como los automóviles ¿te acordás? los mendigos eran una vergonzosa institución nacional y los pobres se te aparecían en los atrios de las iglesias y en las escaleras de los subtes en la puerta de tu propia casa famélicos decepcionados con la cabeza como un paquete de pelo y debajo del pelo la dignidad en derrota ¿y ahora los ves? decimos ¿los ves a los mendigos? claro que no los ves ¿y eso no te conmueve? ¿o es que los extrañás? porque si los extrañás te aseguro que estás frito ahora las manos se extienden no para pedir limosna sino para saber si llueve para ordeñar la vaca llena de leche o el racimo lleno de claret de reserva acordate cuando volvías a tu casa de madrugada y descubrías en los umbrales amontonados contra sí mismos a los cordioseros de tu Buenos Aires ahora la exclusividad de los umbrales ha vuelto a tenerla los novios ahora ahora no hay limosneros ni en los umbrales ni en los andenes mira no hay limosneros ni en los cementerios vos vas a los cementerios y otra pregunta porque hay gente que no va al cementerio más que una sola vez y cuando va es para quedarse pero 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 lo que solemos ir de cuando en cuando para ir quizás acostumbrándonos de a poco a que el inquilinato póstumo no nos agarre desentrenados vemos vemos lo que vos no querés ver que ni siquiera allí encontrás mendigos y entonces ¿dónde podré encontrarlos si no en un pasado cruel y desaprensivo que te empecinás en recónquitos? ¿y para qué querés un pasado de indignidad y de miseria si tenés un presente de abundancia y de respeto? ¿o no me vas a decir ahora que no te diste cuenta que si trabajas te respetan que hacen la vida honorable y placentera mira yo te estuve hablando con evidencia y te voy a seguir apestillando con evidencia ¿y cómo? ¿y qué? ¿me vas a hacer creer que hoy por lo menos con esta conversación no te rendiste a una evidencia? si sé honrado confésalo esta evidencia supera todos los cálculos los que hemos ambicionado los que hemos soñado de chico pero no digas que no lo advierte ¿buscas todavía a los mendigos? no a mí no me la vas a contar mira hasta el lunes vamos a seguir el lunes sos bueno espérame me gusta charlar contigo seriamente de cosas en las que tu honradez debe superar todas las afecciones partidarias y las indignidades que padeciste ¿vamos a dejarla hasta el lunes? vamos a dejarla hasta el lunes ¿sí? sobre el mármol helado migas de media luna y una mujer absurda que come en un rincón tu musa está sangrando y ella se desayuna el alba no perdona no tiene corazón al fin quien es culpable de la vida grotesca ni del alma manchada con sangre de carmín mejores que salgadas antes de que amanezcas antes de que lloremos y esto dice Poli FUNES el memorioso seguimos de memoria recordar FUNES el 750 1951 cuando Dijepolo le habló a Mordisquito sin la espada pero con la pluma y la palabra agosto de 1951 yo estaba apretado a vos y fue por eso que te oí cuando decías ahora también los chicos hacen política si no lo niegues te oí ahora también los chicos hacen política y no ¿por qué? ¿a qué le llamas política? a gente que da las gracias porque los chicos de hoy fueron a devolver con su presencia lo que han recibido en privilegio o no sabes que en tu patria primero están los niños y después los niños y después otra vez los niños ¿por qué decís que fueron a hacer política? si los chicos no votan si ya sé antes votaban hasta los muertos pero aquí aquí los chicos de hoy no votan y entonces qué rara confusión se ha establecido en tu cabeza como para querer embarrar una fiesta de la emoción tan linda como esta de hoy que no tiene parecido en nuestra historia con una frase descarnada y sin sentido ahora también los chicos hacen política y no mordiscito no ¿por qué van a hacer política? si los chicos no saben más que besar o no besar ¿y qué? te dio rabia que hoy quisieran besar y no se lo merecían el beso mil besos medio millón de besos los chicos no intuyen nada de eso que vos querés los chicos sienten ven les han dado todo se lo siguen dando y ellos tienen miedo de que no le den más todo eso al pago había salido a la calle con Hugo del Carril para repudiar junto a milas de trabajadores el intento golpista que lideró Benjamín Menéndez a fines de septiembre de 1951 por entonces su salud mostraba algunos signos preocupantes ¿pero por qué te dio tanta rabia? si hoy hoy mordiscito no lo niegues hoy 17 de agosto no lo niegues porque yo te vi y te oí en la recta final de la campaña electoral la hostilidad contra Dillépolo había crecido muchísimo los antiperonistas le pegaban más a Dillépolo que a los símbolos más fuertes del gobierno su teléfono recibía permanentemente amenazas o insultos la incomprensión el desprecio y el repudio de muchos de sus pares golpearon duro a un cuerpo muy débil una noche lo silbaron cuando ingresó a un restaurante del centro y el 9 de noviembre de 1951 el candidato del radicalismo Ricardo Balvin lo criticó muy duro en el cierre de campaña Dillépolo contestó al día siguiente yo no lo inventé a Perón te lo digo de una vez así termino con esta pulseada de buena voluntad que estoy llevando a cabo en un afán mío de liberarte un poco de tanto macaneo la verdad yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón la milagrosa ellos nacieron como una reacción a tus malos gobiernos yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón ni a su doctrina los trajo en su defensa a un pueblo a quien vos y los tuyos habían enterrado en un largo camino de miseria nacieron de vos por vos y para vos esa es la verdad porque yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón los trajo a esta lucha salvaje de gobernar creando la ausencia total de leyes sociales que estuvieran en consonancia con la época los trajo tu tremendo desprecio por las clases pobres a las que masacraste desde Santa Cruz hasta lo de Bacena porque pedían un mínimo de respeto a su dignidad de hombre y un salario que les permitiera salvar a los suyos del hambre así del hambre y de la terrible promiscuidad de sus viviendas en la que tenían que asinar lo mismo sus ansias que su asco no yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón vos los creaste con tu intolerancia con tu crueldad con la misma crueldad aquella del candidato a presidente que mataba peones en su ingenio porque le pisaban un poco fuerte las piedritas del camino a la hora de la fiesta y si yo se que te fastidia que te lo recuerde y claro pero vamos a terminarla de una vez en fuerza de hacerse un estilo tanto desmán terminó por parecerte correcto lo más infame claro a vos no te alcanzaba a mi lo único que me resta es agradecerte el bien enorme que sin querer le hiciste al país gracias te doy por él y por ella por la patria que los esperaba para iniciar su verdadera marcha hacia el porvenir que se merece a mi ya no me la podes contar mordijito hasta otra vez hasta otra vez los trabajadores que fueron a plaza de mayo a festejar la victoria del 11 de noviembre del 51 terminaron manifestando en la puerta de la casa de Dijepolo le daban su enorme gratitud por el trabajo de Dijepolín en la campaña en vísperas de la noche buena su corazón dijo basta sus restos fueron velados en Sadaic y el 24 de diciembre enterrados en Chacarita Perón decidió que el teatro presidente Alvear pasara a llamarse Enrique Santos Dijepolo pero el homenaje terminó con la llegada de la revolución libertadora que inmediatamente después del golpe de estado volvió a bautizarlo con su anterior denominación un gesto que casi 60 años después todavía nadie reparó quien te ha robado tu mundo impreciso azul profundo hermano dice Polín te acuerdas era la lluvia era la muñeca rubia y era un breve ratón gris la ternura siempre en llanta y el fracaso que aún espanta hermano dice Polín aquí establezco de un modo la queja que vos me diste forma total de la triste caricia que conocí y vuelvo a verte espinudo pequeño inmenso desnudo hermano dice Polín revolcado solo en llanta por ser bueno por ser gil tu pena es poca y es tanta un poco más tu percanta la vida te puso chanta hermano dice Polín versos de Julián Centella guión y relatos Gustavo Campana edición y postproducción Gustavo Eimon locución Valeria Delgado Funes el memorioso 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 gracias por ver el video para ver el video